La disposición de ellos, no hay problema en eso, verdad, que nosotros lo que buscábamos era un acuerdo donde firmemos y donde nos diga, prácticamente donde no especifique el lugar correcto donde íbamos a estar. Porque había varias versiones que recibimos y nosotros por eso pedimos documentos para que nos avale a nosotros. Y logramos, gracias a Dios, y llegamos a un acuerdo porque esta era la oportunidad que nosotros podamos generar algo y si nos lleva a otro lado no vamos a estar generando nada. En sábado estamos 100, 100 vendedores, pero más constante, estamos como 80 reventadores, estamos el que día a día viene. 80 personas estarían ahí. Sí, acá en el tema de la zona del 15 de agosto hasta el lugar semafórico. Tenemos con los directivos otra una mesa de diálogo para saber cómo va a ser la hoja de ruta prácticamente de la organización Ode Sur. Eso pues nosotros también le pedimos cómo va a ser, por dónde va a ser la entrada y también le pedimos que vendedores nos entren más para que no se genere porque el lugar donde vamos a estar vamos a ser, vamos a estar. Más chicos. Más chicos va a ser, entonces si entra más, si nos ponen un orden de no entrar más gente, entonces va a ser un quilombo realmente para nosotros. Más chicos. Gracias por ver el video.